Hola, buenas tardes a todas y todos. Hoy miércoles nos conectamos de nuevo a nuestro canal de YouTube, uno de los canales de comunicación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y lo hacemos para presentar una nueva herramienta que nos permitirá visibilizar y analizar lo que hacemos desde la cooperación andaluza, con quién lo hacemos y dónde. Buenas tardes, Mariluz. Mariluz Ortega es la directora de la Agencia y es, además, un referente, una gran analista de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocedora de sus actores, sus instrumentos, sus debilidades y sus fortalezas. Mariluz, ¿por qué esta plataforma? ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, muchas gracias, Carmela. Muchas gracias, Esteban. También gracias a todas las personas que están conectadas. Yo no consigo ver nada, pero estamos conectados. Y agradecer también y perdonar las disculpas y disculpar porque nos hayamos conectado un poquito tarde por los problemas del directo. Pues sí, efectivamente, es una gran noticia el que podamos poner esta plataforma en marcha. Es algo que hemos soñado, el poder presentar un directorio con todos los proyectos de cooperación que hacemos, con las entidades que lo ejecutan, con los socios locales también que actúan como entidades contrapartes y bajo un lema y bajo una mirada, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Esta plataforma nace precisamente porque desde la cooperación al desarrollo creemos clave el poder incidir en los valores de colaboración, de solidaridad, de corresponsabilidad. Y más aún, en estos momentos tan graves como estamos viviendo con la crisis sanitaria y que nos impide hacer este acto como nos hubiera gustado en Granada, presentándolo junto con la universidad. Es una necesidad que la ciudadanía conozca y sepa lo que realizamos y desde el mundo de la cooperación nos parecía que algo como esto era clave, era ver una respuesta global, coordinada y colaborativa. Desde el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo nos instamos a, entre otras cosas, a tener una ciudadanía que conozca, que esté informada, que esté formada, que sea crítica y que pueda comprometerse. Y para nosotros también una grata noticia el poder hacer este mapa donde la gente conozca dónde estamos, por qué estamos, junto con quiénes estamos. Este mapa visual nos ayudará también a tener un sentido de pertenencia y de apropiación de lo que es la cooperación al desarrollo y desde dónde estamos trabajando. Y también ver toda la diversidad de ODS con los que estamos colaborando y trabajando, que luego este va a explicar un poco más los entresicos de la plataforma. Pero sí el conocer cómo la cooperación al desarrollo ayuda y permite el cumplimiento de esta agenda de la que nos hemos dotado todos los ciudadanos. Para nosotros el proyecto de Cooperanda fue uno de los primeros proyectos que me encontré, que podíamos poner en marcha y como espacio de comunicación y transparencia, me parecía algo clave y fundamental. Por otro lado, el trabajar junto con la universidad, que es uno de nuestros actores con los que tenemos que ir de la mano, lo hacía aún más atractivo. El poder trabajar con un grupo de investigación y que trabaja la investigación al servicio de la sociedad, como el grupo que lidera Esteban, también era algo clave. Porque esto nos va a permitir trabajar algo que es fundamental, que es la comunicación para el cambio social. De manera que con esta comunicación, con esta plataforma, vemos por una parte que generamos espacios de trabajo de lo que es la cooperación, pero como un derecho. Un derecho que permite a la ciudadanía ejercer ese derecho a una información de lo que se hace y cómo se hace. Y también nos ayudaba a ese ejercicio clave de transparencia y rendición de cuentas. Porque la comunicación así es un ejercicio de devolución y de devolución democrática de lo que hacemos, pero también de generación de confianza. Y por otro lado, también algo fundamental como herramienta de sensibilización. Ha sido la elaboración de esta plataforma algo que nos ha llevado bastantes meses. Además, la pandemia también ha frenado este proceso. Ha habido mucha gente colaborando, tanto en el equipo de Esteban como en la propia agencia. Las becarias y becarios que hemos tenido, tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de la Universidad Loyola Andalucía, que han colaborado también en ese cribado de información. Y es un proyecto que, aunque es una devolución, no es un proyecto terminado, pero es un proyecto vivo que seguiremos realizando y que seguiremos actualizando a lo largo de los próximos meses y años. Lo dejo aquí y me gustaría darle la palabra a Esteban, que es profesor de la Universidad de Granada, el director de Media Lab y el artífice de esta plataforma de participación e innovación. Muchas gracias, Mariluz. Antes de darle la palabra a Esteban, es una muy buena noticia para la cooperación y para la ciudadanía. Una necesidad sentida, dice la coordinadora andaluzada de NGD en nuestro canal de YouTube, en el chat. Es una herramienta que nos va a permitir, como decías, conocer qué proyectos son los que hacemos, quiénes son las entidades que lo ejecutan, cuáles son las entidades que actúan como socios locales, como contrapartes, dónde se ejecutan, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los que se vinculan principalmente. Y, además, en la plataforma, como nos mostrará ahora Esteban, también tenemos una conexión a las principales noticias sobre la cooperación andaluza que publicamos de igual manera en nuestro blog. Esteban, como ha presentado Mariluz, es, Esteban Romero Frías, es profesor de la Universidad de Granada y director de Media Lab, que es un laboratorio de innovación social, de innovación democrática de Andalucía. Esteban, cuéntanos qué aspecto tiene la plataforma, cómo se maneja. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo también quería aprovechar para agradecer a la agencia, el que en su momento confiara en el proyecto, el que haya estado detrás todo este tiempo para poder desarrollar ese proyecto y que llegara a buen puerto. Y, bueno, la confianza en poder hacer de este instrumento algo que, como comentaba Mariluz, y yo creo que eso estaba en la propuesta inicial que en su momento se presentó, lo que buscaba era intentar hacer un ejercicio de innovación pública en el que se reconocía que las instituciones públicas y, bueno, tantísimos ámbitos, en este caso, en el ámbito de la cooperación, pues, podía dar un paso más todavía en cuestiones como es transparencia, como es visualización de información, como es rendición de cuentas, como comentaba Mariluz. Y todo esto del convencimiento que cuando abrimos lo que somos, lo que hacemos con orgullo en red hacia todos aquellos actores que, de alguna manera, pues, hacen posible, ¿no? En este caso, la cooperación al desarrollo. Al final, lo que estamos consiguiendo es también hacer un cambio de cultura en el modo en que funcionan las distintas organizaciones, desde la propia Administración hasta los distintos agentes del sistema de cooperación. Esos eran un poco los principios que nos movieron a detectar esa necesidad y a plantear ese instrumento que tiene un carácter y un potencial claramente participativo y de visualización de datos, de visualización de información. Como decía, agradecer vuestro papel en todo esto. Agradecer también el papel, en este caso, pues, de la Universidad de Granada, de mis compañeros del CICODE por todo el apoyo que nos han proporcionado y, como no, pues, a mis compañeros y a mis compañeras de Medialab UGR, donde trabajamos como laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital y, fundamentalmente, pues, avanzando en cuestiones que tienen que ver con repensar las instituciones, repensar un poco la sociedad y trabajar desde la cultura digital. También un recuerdo, ¿no?, en este momento, pues, a los compañeros de SIDO, que nos han estado ayudando en muchos temas técnicos con la plataforma, y que, bueno, pues, hasta el último momento, siempre con ajustes, pues, han estado ahí siendo uno más como parte del equipo. Dicho estas palabras, que eran necesarias, ¿no?, que eran obligatorias, yo quiero pasar ya a mostraros lo que creo que todos estáis un poco buscando esta tarde, ¿no?, ver en qué consiste este instrumento. Voy a compartir la pantalla. Primero mostraré una breve presentación, donde vais a ver las distintas partes de esta plataforma, y luego, pues, mostraré la misma en el navegador. Esta sería la portada, ¿no?, la dirección, donde podéis acceder ya a las informaciones, cooperanda.org, y, como veis, pues, el lema que tiene es Participación Ciudadana y Cooperación Internacional Andaluza para el Desarrollo. Siendo esta la portada, vamos a ir viendo un poco lo que iremos encontrando en la plataforma. Primero, que el diseño es un diseño responsive, basado en software libre, basado en la plataforma WordPress, que se puede acceder desde diversos dispositivos, desde diversos formatos. Igualmente, podéis ver aquí lo que sería la estructura de la página principal de Cooperanda. Esta página, esta estructura, es lo que vais a encontrar cuando hagáis scroll en el sitio web, y, en primer lugar, aparte de esa portada, tendremos una serie de proyectos. A continuación, vamos a tener un bloque que está destinado a los objetivos de desarrollo sostenible. Hablaremos después de lo que son las entidades socias que reciben la financiación. Tenemos también información sobre Cooperanda, entidades participantes, muchas de ellas situadas en el territorio, en la realización también de esos proyectos. Y, por último, un bloque de noticias y, debajo, la parte de información sobre la plataforma y un poco un índice que vuelve a distribuirnos a las diversas partes de contenido. Vamos a pasar. Sobre Cooperanda, bueno, yo creo que esta parte quizá es la que más hemos abordado ya. Una pequeña reseña sobre un poco los propósitos y los valores que hay en esta plataforma y que tanto Mariluz como Carmela como yo ya hemos desarrollado. El bloque de los objetivos de desarrollo sostenible, al margen de proporcionarnos información sobre los objetivos, lo que nos hace es mostrarnos el número de proyectos que hay vinculados a los diversos proyectos. Lo que hemos hecho es seleccionar, principalmente, cuál es el objetivo de desarrollo sostenible, qué es prioritario en cada uno de los proyectos, y, de ese modo, pues, se ha asignado para la visualización de la información. Aquí tenemos el bloque donde veríamos las noticias, donde aparecen esos proyectos. Y esta sería la página específica de proyectos. En ella vamos a tener un filtro donde podremos hacer una búsqueda por país, por temática, por ODS, y también una búsqueda a través del nombre, la descripción o cualquier otro campo. Igualmente, se podrán ordenar por otros criterios, como puede ser el nombre, coste total, beneficiarios, mujeres beneficiarias, etc. Aquí hay un ejemplo. Sería una búsqueda del país de Nicaragua en la temática de derechos humanos, vinculado al objetivo de desarrollo sostenible número 5. Y tendríamos estos tres proyectos que aparecen en pantalla. ¿Cómo es la ficha de proyecto? Esta, al final, es el corazón de lo que se intenta comunicar. La ficha de proyecto nos va a mostrar un título, en este caso, fortalecimiento de los servicios de salud para la población refugiada de Palestina, afectada por el conflicto de Siria. Una temática, aquí sería enseñanza, formación multisectorial, y una ubicación. Toda la información que hay en la plataforma está geolocalizada, de manera que se pueda hacer una exploración a través del mapa, y también vinculando los distintos elementos o los distintos agentes que están relacionados con un proyecto determinado. A continuación, dentro de esa misma ficha, lo de arriba era, digamos, la portada del encabezamiento. A continuación, lo que tenéis es información del proyecto, que sería el resumen presentado en su momento, cuando se hizo la solicitud de ese proyecto, el objetivo, el principal ODS relacionado con el proyecto, año de concesión, duración, y también la entidad socia. En este caso, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Si seguimos bajando, haciendo scroll en la ficha de proyecto, tendríamos la localización, y aparecería dónde se está realizando, dónde se está ejecutando ese proyecto. Este sería el caso. Luego tenemos otro gran bloque, que es el de las entidades socias. Entidades, bueno, pues tenemos cerca de 180 entidades en los proyectos que van desde el año 2015. Entonces, bueno, pues imaginaos la cantidad de información que estamos aquí tratando. En algunos de estos casos tenemos los logotipos de esas entidades, y cuando es el caso, lo que hemos hecho es ponerlo. Puede que haya alguna entidad de las que no tengamos el logotipo disponible, en cuyo caso, pues a través de la plataforma, en la sección de contacto, podéis mandar un correo, hacerlo llegar, y se incluiría esa información. Así como cualquier otro posible error, o posible errata que podáis detectar, y que, bueno, pues se trasladaría a la agencia para el análisis y su posterior corrección en la plataforma. Las entidades socias, como sería este caso, aquí tendríamos un ejemplo, el de ASECOP, Asociación Europea de Cooperación con Palestina. Tendríamos el logotipo, la información donde se sitúa, en España, su URL, su dirección web, y su dirección de correo electrónico. A continuación, dentro de esta entidad socia, tenemos información vinculada a ella, como por ejemplo, aparecen todos los proyectos que le han sido financiados, que son todos estos que tenéis aquí, con un círculo en rojo. Y debajo tendríamos lo que serían las entidades participantes relacionadas en la ejecución de estos proyectos. También, para cada entidad socia, aparecerían todos los objetivos de desarrollo sostenible, y también objetivos de desarrollo del milenio, en algunos casos, que todavía hay algunos que es relevante, aparecerían indicados en esta parte de objetivo, de manera que se puede ver esa entidad en torno a qué objetivo está trabajando. Aquí tendríamos el caso también de esta asociación, donde vamos a encontrar siempre proyectos que tengan localizados en una zona determinada, y también entidades participantes que puedan haber en ese espacio. Cuando esto ocurra, es probable que haya otra serie de entidades y proyectos que estén en otras partes del mapa. Simplemente lo que tenéis que hacer es alejar el mapa y veréis dónde aparece. Ahora mostraremos algún ejemplo de esto. Otro caso de entidad socia podría ser mujeres en zona de conflicto. Aquí también tenemos información adicional, como pueden ser las redes sociales, que se han detectado para esta entidad. Igualmente, es una entidad que, como veis, dispone de muchos proyectos. Toda esta parte que veis a la derecha sería lo correspondiente al bloque completo que vais a ver en la página, cuando hay scroll. Entonces, podéis observar que hay una gran cantidad de proyectos y también de muchas entidades participantes relacionadas. Todo esto es lo que nosotros vamos a intentar también mostrar en el mapa. Esta parte de aquí, central, lo que muestra es la parte de arriba de la imagen del lateral. Observáis los diversos objetivos sobre los que se trabajan, los proyectos e información de la entidad. La localización de esos proyectos. Bueno, alejándonos más en el mapa, porque siempre, generalmente va a aparecer donde se encuentra focalizado ese punto, observamos que, bueno, pues hay, en algunos sitios hay algún clúster, ¿no?, de ocho proyectos o ocho entidades que están ahí, quince que están en la zona de Andalucía o de Marruecos, pero esto también se puede ir desglosando si os va a ir aproximando. Entidades participantes. En este menú lo que vamos a tener son las entidades que han desarrollado actividades de ejecución de los proyectos en los diversos territorios. En algunos casos también contamos con sus logos. En este caso ha sido todavía mucho más complejo porque, bueno, pues la búsqueda de locaciones simplemente se disponía de un nombre y ha sido complejo el localizar su identidad, su identidad digital y su presencia. Aquí tenemos un caso, la Asociación Jesús Obrero, en Perú. Tiene un proyecto vinculado en el que ha participado, que está relacionado también con el objetivo tres, el proyecto de mejora de la participación ciudadana en espacios de gobernanza. Para, bueno, no está el nombre completo, pero lo podéis ver. Y entidades socias relacionadas, en este caso la entidad social sería Médicos del Mundo. Ahí lo tenéis geolocalizado también. Luego tenemos un mapa. El mapa que nos muestra, bueno, en este mapa ahora mismo aparecen 871 proyectos, 181 entidades socias y 366 socios locales. Todo eso está ahí visualizado. Claro, cargar esta información cuando entréis puede que lleve cierto tiempo porque es manejar muchos datos, no al mismo tiempo. Pero si utilizáis los filtros que tenéis aquí, podéis ver solamente socios locales, entidades socias o proyectos. O también utilizar los filtros que tenéis en esta otra parte. Al margen del mapa podéis ver el listado. En el listado siempre vais a visualizar aquellos proyectos, en modo lista, que se están visualizando en el mapa. Aquí, por ejemplo, sería otra imagen del mapa en el que solamente se indican lo que son las entidades socias. Bueno, como veis, al haber menos puntos, menos información, se puede ver más claro. El caso de la entidad que veíamos antes, de mujeres en zona de conflicto. Una cosa que es importante, y todo el mismo ejemplo, porque haré una continuidad en la presentación. Como veis, hay unas líneas que van a vincular a la entidad con los diversos proyectos, de manera que se visualice en el mapa dónde se encuentran los distintos agentes. Si nos aproximamos más, veremos que el detalle es mayor. Hay otros proyectos que están ahí en Marruecos, etc. Y luego tendríamos la sección de noticias. Esta sección de noticias incluye ahora mismo noticias generadas por la agencia y también el enlace de presentación de Cooperanda, donde podéis encontrar este vídeo ahora mismo en directo. Este sería ese formato de noticias, con el bloque donde se puede ver el vídeo. Paso ahora a relataros algunas de las cifras que tenemos aquí en el proyecto y que da un poco muestra de la complejidad que ha tenido. 871 proyectos, 180 entidades socias, 366 entidades participantes, 37 países, 65 temáticas, 17 objetivos de desarrollo sostenible y 8 de desarrollo del milenio. Tenemos también una sección en la web que es Cooperanda en Cifra, que lo que hace es incorporar unos gráficos desarrollados en Tableau, que es una herramienta de visualización de información y que nos permite desglosar todo lo que es el monto de proyectos por años, por zonas y ver un poco la evolución de esa ayuda al desarrollo. Esta sería la evolución de proyectos. Aquí tendríais la evolución por áreas geográficas. Como veis, se desglosa en África subsahariana, América Latina, Andalucía y la zona del Mediterráneo. Y podéis ver los datos que son los que ahora mismo contiene la plataforma, que es desde el año 2015. Aquí tendríais el reparto de proyectos, el reparto de proyectos en los diversos países. El ranking de entidades que han recibido financiación. Se pueden ver todas las que hay disponibles, pero bueno, ya aparecen ahora mismo las más destacadas. Y aquí tendríamos también información sobre el reparto por regiones. Donde podéis ver los países que han recibido unas mayores cantidades durante este periodo. Los tenemos ya Perú, Nicaragua, El Salvador, etc. Todos los que aparecen vinculados a Andalucía, pues son de carácter de concienciación, de educación para el desarrollo. De nuevo, parte de esa visualización sería todo lo que es la información sobre los ODS y el número de proyectos que hay vinculados a cada uno de ellos. Esto sería el resumen de lo que os quería contar. Dado que sigo compartiendo pantalla, pues no me resisto a mostraros en vivo cómo es la experiencia. Yo creo que la mayoría de vosotros y de vosotras estáis ya navegando, estáis entrando en la página y podéis ver un poco cómo funciona. Pero bueno, lo mismo que os he contado por pantallazos es lo que podéis encontrar aquí en las diversas plataformas. Como veis, he intentado cuidar mucho la imagen visual. Las fotografías están tomadas de repositorios libres de fotografía y son de carácter ilustrativo porque no había fotografía disponible para todos los proyectos. Algo que, como decía antes, es una invitación también a ese cambio de cultura en el que desde la propia ejecución o desde la propia rendición de cuentas de un proyecto, pues ya se genere esta capacidad, digamos, comunicativa para luego poder aparecer en esta plataforma. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vamos bajando. La entidad de socias, sobre cooperanda, entidades participantes, noticia y el footer donde está la información de la plataforma. Aquí tendríamos un caso como el que he mostrado antes. Y, bueno, pues la experiencia es cómo estáis viendo. Cada proyecto tiene este mismo enfoque. Estas son las fichas de proyecto que son similares para todas. Aquí tendríamos otra. Y lo que se ve ahora mismo es la pantalla de la presentación. ¿No estáis viendo la mía? Perdón. Vale, un segundo. Me dice que se sigue viendo la presentación, ¿no? Ahora no. Vale, un momentito. Lo arreglo ahora mismo. Ahora sí. Esto no lo veíais antes, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Entonces, nada. No he cambiado la pantalla, disculpad. Lo que os comentaba era un poco la experiencia de navegación, ¿no? Entonces, bueno, un poco relatando lo que os acabo de decir, pues esta sería la página principal. Como veis, se ha cuidado mucho esa parte visual, ¿no? Los colores que aparecen son, los colores que aparecen en modo de filtro son los colores correspondientes al ODS que se vincula al proyecto, ¿no? Es decir, todo tiene un poco un código visual, un código comunicativo que intenta reforzar el mensaje, ¿no? Bueno, esta sería esta pantalla que os comentaba, ¿no? Con los distintos bloques, el footer con la información sobre el proyecto. Luego tendríamos el caso, pues, de este proyecto que lo hemos mostrado antes en pantallazos, pero que lo vaya a tener ahora, pues, en lo que sería la ficha completa, ¿no? Así es como se vería. Igualmente, pues, se puede navegar en el mapa y se podría acceder a ese proyecto, que es el mismo en el que estamos, con lo cual no tendría sentido visitarlo, ¿no? Pero, bueno, si seguimos avanzando, pues vamos a encontrar cosas como esta, ¿no? Este proyecto, que es un proyecto de Mozambique, igualmente. A ver, os muestro este otro, que sería un proyecto en Guatemala, de acuerdo también con el mapa. En ocasiones, por tema a lo mejor de la conexión, puede que en algún momento algún mapa no os tarde en cargar, ¿no? Pero, bueno, eso es cuestión de recargar y no tendréis problema. En entidades sociales, pues, la que hemos mostrado antes, por ejemplo, de mujeres en zonas en conflicto, pues, así es como parece, ¿no? Se ve mucho mejor la navegación cuando estamos en directo en la web que cuando lo estábamos haciendo con esos pantallazos, ¿no? Que nos obliga un poco, a veces, a forzar la mirada y el tipo de imágenes que estamos tomando. Bueno, pues, estos serían diversos socios, igualmente. En fin, todos son similares. Yo creo que ya esta idea un poco la podéis hacer. Este sería un ejemplo también de las fichas que tenemos para los objetivos de desarrollo. El objetivo 5, pues, tenemos 74 proyectos, 62 entidades participantes, 60 entidades socias, información sobre el ODS, ¿vale? Y, bueno, aquí debajo también otros proyectos que están vinculados a este objetivo, ¿vale? Que creo que también es un buen instrumento de navegación. Aquí tendríamos un mapa. Por poner un ejemplo, esto podéis hacerlo con cualquier, digamos, cualquier ficha, cualquier entidad que haya, ¿no? Esta es una entidad en Sfas, ¿no? En Túnez, si pinchamos sobre ella, aparece su ficha, ¿no? Podríamos verla. Y luego aparece esa línea que nos conecta con el proyecto. Ese proyecto generó tecnología e innovación social, que se conecta con otra ficha, con otra entidad, que en este caso es la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, que al pinchar en ella nos lleva hacia otros proyectos. Y esos proyectos nos van a conectar con otras entidades participantes, que también se conectarán con otros proyectos a su vez. Y, en fin, lo que se genera es una red, ¿no?, de análisis de esa participación. Esto es prácticamente, pues, con cualquier tipo de proyecto que nosotros seleccionemos, ¿no? Cuando hay varios proyectos que se agrupan en una misma zona, veréis que hace una forma, como de caracol, ¿no? O sea, se disponen las entidades, pues, dado que se encuentran en un mismo sitio, ¿no? Es posible también que en algunos proyectos, que se realizan en varios sitios, bueno, la entidad o el lugar donde se ha seleccionado, no sé exactamente si es de tipo más bien indicativo, ¿no? No está, digamos, al nivel de la calle o al nivel del barrio, ¿no? Pero lo importante aquí, sobre todo, es que seamos capaces de visualizar en el mapa, ¿no?, es donde se encuentran esos proyectos, en qué países, en qué zona, ¿no? Y, bueno, siempre es información que se puede ir ajustando. Estos son los gráficos que hemos visto anteriormente, que os he mostrado, aquí los tenéis en vivo. También con otra información adicional, ¿vale? Entonces, bueno, pues, la tenemos. Y, bueno, básicamente, pues, esto sería la plataforma, el proyecto. Debo de compartir pantalla. Y, Carmela, pues, yo te paso la palabra, Omar y Luz, y por si queréis hacer alguna otra consideración. Muchas gracias, Esteban. Bueno, los datos que se han volcado a la plataforma, que son para los años 2015 y 2019, porque los datos de 2020 se colgarán próximamente, ponen de manifiesto, como tú bien has señalado, una inversión de 188 millones de euros, 871 proyectos en los que han participado 180 entidades y 366 entidades o socios locales y otras entidades participantes. Nos comentaba Elizabeth Padial en el chat del canal de YouTube que la etiqueta que hemos puesto de entidad socia puede dar origen a la confusión, puesto que ahí hemos englobado tanto a las entidades socias que actúan como contrapartes en los proyectos que apoyamos a las entidades andaluzas como a otras entidades participantes. Ya le hemos contestado que eso lo cambiaremos y lo mejoraremos. Lo que sí que nos parece importante es que la herramienta sea, como nos decía Estrella, que sea útil, que sea fácil de manejar. De esos datos que muestras, también vemos que el más del 67% de la cooperación andaluza se ha destinado a generar procesos de desarrollo y a salvar vidas en las áreas geográficas prioritarias para la cooperación andaluza. En América Latina, especialmente en países de renta media, donde todavía existen importantes bolsas de pobreza, en África subsahariana y en países del arco mediterráneo y del Magreb. También se puede comprobar en la plataforma que han sido, o que son las ONGDs y la propia administración, los principales agentes de cooperación, seguido de los organismos multilaterales de desarrollo, de las universidades, de las entidades locales y de otros factores, como pueden ser las organizaciones empresariales o sindicales y las entidades locales. Son muchos, muchos los datos que están ahora mismo en la plataforma, 14.000 datos. Los errores en la recopilación de información, en la traslación de la información al equipo tecnológico, en el volcado de esa información a la plataforma, son posibles. Pero esto no es una herramienta cerrada, todo lo contrario. Es una herramienta viva, es una herramienta dinámica. Mejorar las descripciones de los proyectos, afinar la localización de las intervenciones, cambiar incluso las imágenes, que como decía Esteban, son imágenes genéricas, utilizadas de un banco de imágenes públicos, es posible. Introducir nuestros logotipos, mejorar o incorporar los enlaces web a nuestras páginas. Todo eso es posible y eso es lo que queremos, que la herramienta sea una herramienta dinámica, una herramienta colaborativa. Os animamos a que entréis en la plataforma, a que consultéis vuestros proyectos, a que hagáis todas las consultas que queráis, por años, por países, por entidad, por tipología, por ODS. Y esperamos que sea, pues, eso, como nos decía nuestra compañera en el chat, que sea útil, que la utilicemos. Y, Mariluz, el cierre de la sesión es tuyo. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Carmela. Muchas gracias, Esteban, también, por toda la presentación y por todo el magnífico trabajo que habéis realizado. Yo insisto en lo que decíamos al principio y también en lo que comentaba Carmela. Esta es una plataforma viva. Le hemos dado muchas vueltas. ¿Qué palabras utilizar? El lenguaje de la cooperación a veces es un lenguaje que conocemos la gente que trabajamos en cooperación, pero que no conoce la gente que no trabaja en cooperación. Y esta es una herramienta para que todas y todas las andaluzas y andaluzas conozcan a qué estamos dedicando los fondos y dónde estamos trabajando. Tendremos que ir mejorando, pero también nos parecía que era necesario ya lanzarla, porque lleva ya unos meses funcionando, pero que las organizaciones se apropien de ella y nos ayuden, nos aporten más información para ir mejorándola entre todos poco a poco. Lo importante es trabajar conjuntamente, ser conscientes de que detrás de todo esto, detrás de todos estos proyectos, detrás de todos estos números, hay personas con una historia a la que la cooperación andaluza y todas las entidades estamos trabajando para facilitar y mejorar las oportunidades de una vida digna. Tras proyectos de infancia y de juventud, proyectos con la población desplazada y refugiada, proyectos de mejora de la calidad de vida de la población indígena y minoría étnica, muy importante también todos los proyectos que estamos realizando en género para mejorar las oportunidades, no solamente de la mujer, sino para cambiar también nuestra mirada y crear sociedades más inclusivas y que realmente no dejen a nadie atrás. Igualmente con todas las personas con discapacidad, en fin, la realidad es que vivimos en un mundo muy plural, muy plural, y que a través de los proyectos de cooperación lo que estamos intentando es atender a todos esos colectivos que de una manera u otra no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros para mejorar esa calidad de vida. Y algo también muy importante es la cantidad de proyectos que hay de educación para el desarrollo, que ya digo que lo hemos englobado todo bajo el objetivo 4, en realidad es la meta 4.7, pero la creación de una ciudadanía global hacia tantísimas miradas, tantísimas realidades que tenemos que cambiar o que tenemos que transformar para que realmente este mundo sea inclusivo. Bueno, agradeceros de verdad a todos por el trabajo que estéis realizando y esperamos que entre todos, bueno, pues podamos avanzar en este ejercicio de transparencia y consolidar una cooperación que realmente trabaje por no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Gracias.